Bueno, pues esta noticia nos llegó hace unos minutos, nos conmocionó, nos preocupó por tratarse de un amigo, por tratarse de una persona con la que muchas veces hemos estado aquí platicando, dialogando, y además un político comprometido, Ariel Rodríguez, sufre un padecimiento que lo lleva al quirófano en estos momentos. Está con nosotros en la línea telefónica Rodrigo González, el consejero estatal del Movimiento Ciudadano. Ariel es el dirigente estatal de este partido político. Rodrigo, buenas tardes, te mando un abrazo, sé la amistad y la cercanía que tienes con Ariel, y bueno, platícanos cómo están las cosas, lo que se pueda saber. Hola Arnoldo, ¿cómo estás a ti y a todo tu público? Gracias por la solidaridad y por estar preocupados con, al igual que nosotros, pues sí, nos levantamos con una noticia que nos consterna, y estamos al pendiente, de hecho estoy aquí en el hospital. ¿Está siendo intervenido Ariel en estos momentos? Sí, ya lo intervinieron, sufrió un derrame cerebral en el tallo izquierdo, ya no despertó nuestro amigo, y lo intervinieron hace, qué será, unos 30, 40 minutos, ya está en terapia, y hay que esperar para ver cómo responde todo, esperemos nosotros que todo salga bien, y pues los podremos mantener al tanto, conforme vaya avanzando. Queremos estar muy al pendiente, Rodrigo. La mala suerte ha golpeado a Movimiento Ciudadano en dos semanas, dos noticias, bueno, pues de esta naturaleza. Bueno, Luis Nicolás Mata, que está allá descansando, un gran compañero, un gran amigo, un gran luchador de las causas sociales, y ahora, pues sí, nos pasa ocho días exactamente después de esto con nuestro coordinador, con nuestro dirigente Ariel, pues han sido momentos muy difíciles, pero tenemos el ánimo, y tenemos la convicción de que saldrá bien todo con Ariel, y pues estamos aquí con su familia, con sus amigos, con toda la buena vibra para que esto salga adelante. Deseamos lo mejor para Ariel, un abrazo también para su familia, si nos haces el favor. Gracias, igualmente, Hernando. Y estamos pendientes de las noticias, Rodrigo. Te agradezco mucho que nos des estos minutos. Estamos al pendiente, saludos. Hasta luego.